En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amigos, entramos en uno de los temas más bellos de este curso sobre el misterio de Dios. Recordemos que estamos en la parte de comunicación, en la parte de evangelización, la parte pastoral solemos llamarla. Estos grandes misterios de la Trinidad, decíamos en la clase pasada, pues son difíciles de transmitir. Y siempre la tentación de uno, o digamos lo que parece más a la mano, más sencillo, es como ofrecer algún tipo de comparación. La invitación que estamos haciendo desde este curso es que, en general, no es buena idea lo de las imágenes. Parece que más confunden que otra cosa. Las imágenes nos acercan demasiado a los dos grandes errores que hemos querido evitar. Es decir, el modalismo y el triteísmo. Modalismo, lo hemos dicho muchas veces, es la idea de que es como el mismo que se presenta de tres modos distintos. Por ejemplo, ese famoso cuadro en el que aparece Cristo, la imagen de Cristo, tres veces, ¿no? Si alguien la encuentra en internet y pone en el chat la referencia, eso nos sirve a todos. Entonces, aparece Cristo como mirando de frente, Cristo así mirando un poquito para el lado, mirando para el otro lado. Como tres imágenes de Cristo, pues uno entiende que el artista hizo lo mejor que pudo, ¿no? Pero realmente que eso ayude para una catequesis de la Trinidad, no ayuda. Y hay otra imagen muy famosa y muy antigua, entiendo yo, bueno, no estoy seguro de si es un mosaico, en el que aparecen como si fueran tres amigos que están cenando o comiendo en torno a una mesa. Y entonces, esa es la Trinidad. Es una mala idea. Muchas gracias por la imagen que aparece ahí. Espero que sea la imagen correcta. Entonces, cuando se presenta, cuando se presenta, aquí la estoy abriendo por si acaso. Sí, ahí hay varias de esas imágenes, correcto. Este, por ejemplo, este es un ejemplo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo en la cámara gracias a Daniel que ha puesto esa imagen. Bien, entonces vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Y eso nos va a ayudar. Eso nos va a ayudar. Bueno, aquí está la imagen. Un poquito de paciencia, por favor. Sí. La vamos a agrandar un poco para que se distinga mejor. Y esto lo enviamos a la otra pestaña. Sí. Aquí se puede ver. Aquí se puede ver de qué estamos hablando. Entonces, es este tipo de imagen, ¿no? Para representar a la Trinidad. En una catequesis, presentar esta imagen, ¿sí le ayudará a la gente a acercarse al misterio? O más bien lo que causa es como confusión. Lo que voy a decir es un poco irrespetuoso, pero esto parece como una clonación o como un espejismo. No ayuda. Repito, yo entiendo que el artista hace su esfuerzo, pero realmente no es lo que más nos ayuda. Mirando otras de las imágenes que aparecen ahí, mire por ejemplo esto. Este es otro ejemplo que yo creo que también vale la pena ver para darnos cuenta de lo que no quisiéramos, de lo que no conviene. Mire por ejemplo esa imagen. Ustedes la pueden ver ahí. Bueno, yo quisiera que fuera un poquito más grande, pero bueno, ahí donde está, ahí se entiende la idea, ¿no? Es como que aparecen tres. Este tipo de cosas es lo que no queremos. Lo que más ayuda en cambio es seguir el camino que Dios siguió. Y el camino que Dios siguió fue el de la Biblia. El camino que Dios siguió fue el de la Escritura. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos intentar. Dentro de ese orden de ideas, vamos a acercarnos al Padre Nuestro como el gran texto que nos sirve de ventana al misterio trinitario. El Padre Nuestro. Tomamos, apoyándonos en Bible Gateway, tomamos las versiones que tiene la Biblia de las Américas tanto para el Padre Nuestro en San Mateo como para el Padre Nuestro en San Lucas. En Mateo, ustedes lo pueden verificar y sería interesante que tuviéramos también otras versiones. En Mateo está en el capítulo 6, dentro del Sermón de la Montaña, atención. Está en el capítulo 6, versículos del 9 al 13. En el contexto del Sermón de la Montaña, bueno, ya ahorita hablaremos de los contextos. Yo aprovecho aquí para abrir esta página que también nos ayuda mucho, Bible Hub, que la utilizamos con alguna frecuencia y que nos presenta nos presenta una Biblia interlineal, es decir, aparece el texto griego y el texto, en este caso, en inglés. Entonces, vamos a acercarnos. Ahí tenemos, por ejemplo, el capítulo primero de San Mateo para tenerlo listo, ¿no? Y queremos ir, obviamente, al capítulo 6. Capítulo 6 de San Mateo. Bueno, mientras tanto, preparamos también el texto de Lucas. Lucas, ¿dónde se encuentra? Lucas se encuentra en capítulo 11, versículos del 2 al 4. Entonces, vamos a entrar a Lucas. Aquí tenemos a Lucas. el capítulo 11. Siempre es bueno tener el texto, el texto original, que para nosotros es el texto griego. Antes de hacer este estudio, yo quisiera destacar una cosa, y es que ha circulado mucho, en los últimos dos años, ha circulado mucho un Padre Nuestro en arameo, que era la lengua de Jesús, el Padre Nuestro en arameo. ¿Qué decir del Padre Nuestro en arameo? Nosotros no tenemos ningún texto arameo que venga de la época de Jesús. No tenemos el Evangelio de Mateo en arameo. Una de las teorías que hubo con respecto al origen de los Evangelios es la idea de que hubo una versión de San Mateo que fue en arameo. Y ese Evangelio de Mateo en arameo estaría como en la prehistoria de los Evangelios que nosotros conocemos. Pero la verdad es que ese Evangelio de Mateo en arameo no se encuentra en ninguna parte. Ese texto no se ha encontrado en ninguna parte. O sea que es una pura conjetura. Eso significa que no tenemos ningún texto normativo en arameo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el arameo ha seguido evolucionando según he podido investigar el idioma que nosotros llamamos siríaco. El siríaco actual parece que es el heredero más cercano del arameo antiguo. Pero por supuesto dos mil años en el cambio de una lengua son muchísimos. Todo esto para decir que ese texto que circula del Padre Nuestro en arameo pues es realmente una suposición, una suposición pues bonita, una suposición piadosa y pues puede resultar conmovedor pensar en Cristo orando el Padre Nuestro en la lengua, en su lengua materna. Si alguno de ustedes puede poner ahí en el chat, ahí en YouTube, en YouTube hay varias versiones del Padre Nuestro en arameo. Para nosotros es inspirador en el sentido de que despierta alguna piedad el pensar en la lengua de Jesús y en que así oró Jesús o parecido. Pero para un estudio llamémoslo así serio, para un estudio serio nosotros no podemos apoyarnos en conjeturas lingüísticas sobre cómo oraba Jesús. Para nosotros como en todo estudio teológico serio el punto de partida siempre es el texto griego que es el texto que tenemos, que es el texto que está en más de 5 mil manuscritos y que es el texto que realmente conocemos por el ser mismo de la iglesia. Entonces, pues hay que tener en cuenta ese detalle. Bueno, ahora sí hablemos de los contextos. Hablemos de contextos. Nos vamos nuevamente a nuestros Padre Nuestros que tenemos aquí y nos vamos a los contextos. Bueno, hemos dicho que en Mateo el contexto es el sermón de la montaña. Si ustedes miran las versiones, si ustedes miran los versículos anteriores, se dan cuenta que de lo que está hablando Cristo es de la sinceridad de la verdad en la oración y esa verdad en la oración va unida a la verdad en el ayuno y a la verdad en la limosna. Para los judíos había tres prácticas, tres prácticas muy importantes que luego las ha recogido la iglesia. Se se predican y se practican especialmente en cuaresma, la oración, el ayuno y la limosna. la oración quiere restablecer, reconstruir, fortalecer nuestra relación con Dios. La limosna quiere fortalecer, reconstruir nuestra relación de caridad con el prójimo y el ayuno de alguna manera quiere que la relación con nosotros mismos, es decir, la manera de tratarnos a nosotros mismos no esté gobernada por la utilidad, por la comodidad, por el placer y por eso la disciplina del ayuno nos ayuda, nos ayuda mucho. Bueno, esas tres prácticas judías. Entonces, el contexto en San Mateo es que Jesús está tomando estas prácticas tradicionales del judaísmo y está dándoles un nuevo sentido, un sentido más alto, un sentido más perfecto, un sentido que tiene que ver con lo que la Biblia llama el corazón. Algo así como cuando vayas a ayunar, que tu ayuno sea de corazón, cuando vayas a hacer limosna, que sea de verdad, que sea de corazón, que no sea apariencia y por lo mismo, cuando vayas a orar, es importante que tu oración sea oración desde el corazón. Cristo también en ese contexto nos está invitando a que vivamos nuestra vida de fe delante de Dios Padre. Recordemos lo que decíamos en nuestra clase anterior, es Dios Padre, la referencia continua en el Evangelio. Entonces, si estamos hablando de Dios Padre, quiere decir que el ayuno no es para que lo vea la gente, sino, nos dice Cristo, tu Padre que está en lo escondido, te recompensará. Entonces, la vida que quiere Cristo, este es el contexto en San Mateo, la vida que quiere Cristo es una vida delante de Dios Padre. Él quiere que nosotros vivamos nuestra existencia y particularmente estas prácticas delante de Dios Padre. Por supuesto, repetimos aquí la consideración que hicimos la vez pasada, si Cristo nos recomienda esto a nosotros es porque eso es exactamente como Él vive, Él vive delante de Dios Padre, Él vive ante Dios, Él vive en unión con Dios, Él vive en la mirada de Dios. Es interesante la expresión en lo escondido, tu Padre que está en lo escondido. Esa expresión hay que reflexionarla un momento, no es que Cristo nos esté invitando a que nosotros nos escondamos, al hablarnos de lo escondido nos está hablando de aquello que es auténtico en nosotros en el sentido de que no se realiza para agradar a las personas. Es como si Cristo nos dijera ¿cómo eres tú cuando nadie te está viendo? ¿Cómo eres tú cuando ninguna obligación se te impone desde fuera? ¿Cómo eres tú cuando no le tienes que demostrar nada a nadie? Esa es tu verdad. Esa es la manera de encontrar lo que la Biblia llama el corazón. ¿Cómo eres tú cuando no le tienes que demostrar nada a nadie? Cuando no tienes que convencer a nadie sobre nada. Cuando no estás tratando de lograr ningún provecho de otra persona o de otra situación. ¿Cómo eres tú en verdad? Y por consiguiente la oración del Padre nuestro lo mismo que el verdadero ayuno es una invitación a entrar en la verdad profunda lo que nosotros en la tradición occidental solemos llamar conciencia. Como cuando a usted le dicen haga el trabajo pero hágalo a conciencia. A conciencia. Entonces lo que nosotros llamamos conciencia es lo que la Biblia llama corazón en este sentido de verdad profunda del ser humano. y Cristo quiere que nosotros entremos en ese corazón que nosotros obremos desde esa verdad. Este es el contexto del Padre nuestro en el sermón del monte. Entonces en el capítulo 6 Cristo está hablando de esa oración de la manera de orar de esa verdad de la oración y en ese contexto Mateo nos dice vosotros pues orad de esta manera y ahí empieza. Versículos del 9 al 13. ¿Cuál es el contexto en San Lucas? Luego vamos a ver el texto mismo haciendo los paralelos con algunas con algunos asomos al texto griego. Veamos qué nos presenta Lucas. ¿Cuál es el contexto en Lucas? El contexto en Lucas es interesante encontrarlo porque a mí por lo menos me parece una escena una escena conmovedora es una escena muy bella. A ver miremos aquí por ejemplo nuestra versión que llaman la nueva versión internacional y usted puede darse cuenta de cuál es el contexto ahí. Nos dice un día estaba Jesús orando en cierto lugar cuando terminó le dijo uno de sus discípulos Señor enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos o sea que en Lucas este este texto del Padre Nuestro es una respuesta a la súplica que le hacen los discípulos los discípulos están con Jesús pero fíjate son palabras preciosas ¿no? Dice 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 Lucas estaba Jesús orando en cierto lugar cuando terminó le dijo uno de sus discípulos Señor enséñanos a orar ay ¿qué pasó aquí? Señor enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos es decir claramente Jesús oraba con sus discípulos pero este es un pasaje único este pasaje de Lucas es un pasaje único porque es el pasaje que nos muestra que Jesús está orando delante de los discípulos no dice que estuviera orando con ellos sino que estaba orando de alguna manera frente a ellos junto a ellos delante de ellos y esto hace que los discípulos perciban la distancia que hay entre la manera como ellos oran y la manera como Cristo ora ellos descubren esta distancia es una es una enseñanza muy bella para nosotros porque uno tiene que descubrir esta distancia es la distancia en el lenguaje de San Pablo entre descubrir a Cristo como primogénito de muchos hermanos y descubrir a Cristo como unigénito del Padre podemos decir que lo que los discípulos estaban descubriendo no era otra cosa sino a Cristo como unigénito del Padre es decir la manera como Cristo se dirige al Padre la manera como Cristo se entrega a esa oración la manera como Cristo ora es algo que los conmueve a ellos que los cuestiona a ellos que los interpela a ellos utiliza el verbo que prefieras es algo que hace que ellos descubran que hay una distancia nosotros también debemos descubrir esa distancia porque solo cuando percibimos la distancia que hay entre nuestra oración y la oración de Jesús realmente nos ponemos en camino en camino para esa verdadera oración para ese modo de orar que Cristo y solamente Cristo tiene otro aspecto muy importante del contexto de Lucas es que nos muestra que la oración del Padre nuestro y esto es algo que me gusta enfatizar en la predicación o en la docencia la oración del Padre nuestro es como el secreto del corazón de Cristo es lo más íntimo que hay en el corazón de Cristo fue la súplica de los discípulos la que hizo que Cristo sacara de su corazón esa súplica esa oración perdón la súplica de los discípulos hizo que Cristo sacara del tesoro de su corazón esa oración de manera que cuando nosotros utilizamos el Padre nuestro estamos de alguna manera entrando en el secreto de Jesús estamos entrando en lo más íntimo que podía tener Jesucristo observemos que Cristo no parece tener particular cercanía con nadie de esta tierra podemos suponer por supuesto una relación cercana amorosa con María su madre podemos suponer una relación cercana con aquellos tres discípulos que lo acompañan en misiones específicas estoy hablando de Pedro Santiago y Juan podemos suponer una cierta confianza con aquel que es llamado el discípulo amado que en la última cena tiene la confianza de recostarse al corazón de Cristo pero si nosotros buscamos lo que podríamos llamar un confidente de Jesús si nosotros buscamos esa especie de relación cercanísima que muchos de nosotros tenemos porque tenemos hermanos tenemos confesores directores espirituales tenemos amigos muy próximos amigas muy próximas nosotros tenemos este tipo de confidentes en los evangelios Cristo aparece cercano por su caridad cercano por su amor a muchas personas pero da la impresión de que el único confidente de Jesucristo el único es Dios su Padre por eso afirmamos con verdad que lo más íntimo que hay en el corazón de Cristo que el secreto más profundo de Jesús es la relación con el Padre y si ese es el vínculo más profundo nosotros hemos de tomar la oración del Padre nuestro como quien toca el misterio del Hijo y se abre al misterio del Padre esta es catequesis trinitaria esto es lo que necesitamos fortalecer esto es lo que necesitamos predicar más en nuestra evangelización bueno ya tenemos el contexto de Mateo y tenemos el contexto de Lucas ahora vamos a ver esta pestaña la podemos cerrar esto también ahora vamos a ver cuáles son las digamos los paralelos que hay entre los dos textos y cuáles son las diferencias y después nos centraremos en el aspecto de revelación trinitaria que tiene esta oración absolutamente incomparable hago aquí un pequeño paréntesis para llamar la atención de ustedes sobre otros comentarios muy buenos comentarios que hay con respecto al Padre nuestro personalmente aprecio mucho valoro muchísimo los comentarios de tomen apuntes por favor si les parece San Agustín tiene un comentario al Padre nuestro en forma de una carta que él dirige a una señora devota de aquella época una mujer llamada Proba la carta de San Agustín a Proba es un comentario del Padre nuestro tenemos un comentario de San Cipriano obispo y mártir del siglo tercero murió un poco después del año 250 me parece que fue como el 258 San Cipriano obispo y mártir además hermano de otro santo mártir que fue Papa Sixto perdón Cornelio Cornelio y Cipriano fueron hermanos y Cornelio fue Papa y Cipriano fue obispo obispo en Cartago en el norte de África el comentario de San Cipriano al Padre nuestro es muy bello ambos se consiguen en español y gratuitamente en internet tercero hay un comentario también se consigue gratuitamente en su versión original en latín y también en español el comentario de Santo Tomás de Aquino al Padre nuestro ahí llevamos tres y en tiempos mucho más recientes hay una enciclopedia tiene seis volúmenes que se llama el comentario bíblico San Jerónimo es un comentario católico es una obra preciosa no he revisado la verdad si se encuentra completo en internet no sé eso si alguno de ustedes lo averigua que bueno que le comparta a los compañeros el comentario bíblico San Jerónimo es muy valioso para muchísimos textos y particularmente para el Padre nuestro ciertamente lo recomiendo obviamente hay que ir a los textos correspondientes o sea el comentario bíblico San Jerónimo para San Mateo y el comentario bíblico San Jerónimo para San Lucas Mateo capítulo 6 Lucas capítulo 11 este comentario bíblico católico San Jerónimo se llama así pero no es el comentario de San Jerónimo hay que hacer la aclaración no es San Jerónimo el que ha escrito toda esa obra sino que inspirados por San Jerónimo una gran cantidad de biblistas de exégetas han hecho ese comentario que es repito muy valioso entonces mis cuatro recomendados para este tema son San Agustín San Cipriano Santo Tomás de Aquino y comentario bíblico San Jerónimo yo tengo también en YouTube tengo también voy a dejarlo en el chat tengo también un estudio a partir del texto griego que es más extenso que lo que vamos a hacer el día de hoy tengo un estudio sobre todo viendo la dificultad para traducir el Padre Nuestro es que no es tan fácil no es tan fácil de traducir entonces todas esas herramientas para poder profundizar en este tema muy bien entonces aquí nos han puesto aquí nos han puesto un aviso en el chat perfecto seguimos entonces vamos a los textos en qué se parecen y en qué se diferencian obviamente el primer parecido es que ambos utilizan la palabra Padre el utilizar la palabra Padre ya es una novedad en la tradición hebrea en la tradición judía sí se utilizaba la palabra Padre por ejemplo no eres tú nuestro Padre nuestro Creador somos como un pueblo al que no volteas a mirar al que no miras más con parecidas palabras encontramos un texto en el Antiguo Testamento no eres tú nuestro Padre o sea o sea que esa esa expresión aparece en el Deuteronomio me parece que es capítulo 32 también se utiliza la palabra Padre o el concepto en todo caso cuando se dice hijos degenerados se portaron mal con él no es el tu Padre y tu Creador el que te hizo y te constituyó o sea que la noción de Dios como Padre sí aparecía pero que una persona en singular llamara a Dios su Padre es algo que no aparece lo más parecido que tenemos está en Sabiduría capítulo 2 ojalá tomen nota de estos datos en Sabiduría capítulo 2 encontramos que los impíos es un lenguaje que se refiere a la gente adversa a la fe los impíos se burlan y preparan trampas y torturas contra el piadoso contra el creyente y en Sabiduría capítulo 2 encontramos que entre las críticas entre las burlas entre la ironía y la sospecha que estos estos impíos tienen en contra del sabio y piadoso lo que encontramos es una una acusación dice que tiene a Dios por Padre esa frase está solamente en el libro de la sabiduría está solamente en el libro de la sabiduría puedo estar equivocado y me corregiré con todo gusto pero me parece que es la única alusión en el Antiguo Testamento de una persona en singular que se refiere a Dios como Padre en cambio para Cristo y para nosotros los cristianos podemos decir que ese es el ese es el lenguaje ese es el lenguaje normal esa es la manera de referirse a Dios por eso también como lo vamos a ver en otra ocasión San Pablo utiliza la expresión Abba Abba es una palabra aramea que significa Padre pero con un sentido de cercanía de cariño por eso algunos lo traducen por papá o incluso por papito como expresión de amor de mucha cercanía Padre nuestro que estás en los cielos vamos a ver que dice Lucas Padre santificado sea tu nombre o sea que la parte de los cielos no aparece en Lucas ahí vamos viendo diferencias ¿cuál es la expresión griega? la expresión griega es la siguiente a ver tenemos que ver a partir del versículo 9 de Mateo la expresión griega Jutos un pro seugeste y meis así entonces orad vosotros pro seugeste es el imperativo del verbo orar pro seugo vamos a mirar cuál es ese verbo exactamente esto es bueno esto es bueno esto es bueno ver los verbos cuáles son ese verbo es el verbo pro seugomai pro seugomai entonces pro seugeste es el imperativo orad vosotros orad vosotros así juntos un entonces pater gemón padre de nosotros padre nuestro nosotros traducimos jo oentois uranois no dice no aparece el verbo ser jo entois uranois este jo es el pronombre relativo que en los cielos uranois aparece en plural luego vamos a hacer una referencia a este uranois por ahora estamos haciendo la estamos haciendo el el contraste entre estas dos versiones bueno vamos aquí dice padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre dice mateo hagiasteto es el término griego hagiasteto to ono masu que dice lucas lucas dice santificado sea tu nombre esos están iguales miremoslo aquí en el texto griego aquí está mire hagiasteto aquí lo estoy señalando en este momento hagios en griego es santo hagiasteto es sea santificado hagiasteto ono mas nombre su es el pronombre posesivo hagiasteto to ono masu sea santificado el nombre de ti el nombre tuyo ahora que encontramos en san lucas bueno vamos a ver en san lucas en san lucas tenemos aquí eipen de autois dice entonces a ellos jotan jotan pro seugeste legete cuando oréis decid legete del verbo lego decir pater jemón hay que estoy aquí mira que aquí si aparece aquí aparece jemón jentois uranois pero fíjate que este texto griego aparece con estos esta especie de corchetes ¿Qué quiere decir eso? Que hay textos, que hay códices, en donde aparece la expresión que está entre corchetes, claramente un agregado a partir de San Mateo. Luego dice, hagiasteto toono masu, es exactamente la misma expresión. Sigamos. Volvemos a Mateo. Mateo dice, versículo 10, venga a tu reino, venga a tu reino. ¿Y Lucas qué dice? Venga a tu reino. ¿Cómo se dice eso? Me parece que es el ceto je basilei azu. Aquí está así correcto, mire, el ceto, el ceto, eso de qué verbo es, uno lo puede estudiar, para eso están estas páginas de internet. Aquí es donde internet es una maravilla. El ceto es de un verbo irregular, un verbo de movimiento, que es el verbo erjomai. El ceto es un pasivo que indica ese acercarse, que venga. El ceto, basileia es reino, el ceto je basileia su, que venga el reino de ti, el reino tuyo. Su es el genitivo, literalmente significa el reino de ti. Nosotros traducimos por el reino tuyo o tu reino. En griego es muy frecuente utilizar el genitivo para indicar posesión. Nosotros tendemos a utilizar más el pronombre posesivo. El griego también tiene pronombres posesivos, pero los utiliza menos. El ceto je basileia su, eso dice Mateo, y ahora miremos qué dice Lucas. Lucas dice, el ceto está exactamente lo mismo que basileia su. Mira que aquí aparecen nuevamente los corchetes. Esto que aparece entre corchetes, aquí en Lucas, mira lo que empieza acá. Esto que aparece entre corchetes en Lucas, está indicando que no es algo que aparezca en los mejores códices, sino que aparecen algunos, seguramente por traslación del evangelio de Mateo. Es decir, se trae texto de Mateo a Lucas en algunos códices, pero los mejores códices no tienen eso. Entonces la traducción aquí de Lucas dice, venga tu reino, no tiene el danos hoy nuestro pan. Bueno, vamos a ver cómo lo tiene, mejor dicho. Lo que no tiene es el hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Bueno, esta parte, esta parte de Mateo no la tiene Lucas, por lo menos no la tienen los que llamamos los mejores códices. ¿Cómo se hace para determinar cuáles son los mejores códices? Pues aparece la antigüedad y aparece el árbol genealógico del texto. Esto, este estudio es lo que en Biblia se llama crítica textual, crítica textual. Por supuesto no es exactamente lo propio de nuestro curso. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Eso como se dice en el original. Geneceto, ese es el verbo guinomai, ese lo recuerdo. Geneceto significa hágase. El verbo guinomai es el verbo de la transformación. Guinomai indica que una cosa se vuelve otra. Es lo que en inglés llaman el become, el become, el becoming. Entonces, geneceto tocelemasu. Celema es la voluntad. Tocelemasu, una vez más tenemos este genitivo. Este genitivo de tú, que significa que se haga la voluntad de ti. Jos es un adverbio que sirve para hacer la comparación. Jos en urano, cae epigés. En urano quiere decir en el cielo. Epigés quiere decir sobre la tierra. Gués. Ese gués es el que sirve para luego decir la geografía, la geología. Este urano, que es el del cielo, es el que le da el nombre al planeta urano. El planeta urano es el planeta celestial por excelencia. Entonces, Jos, en urano, cae epigés. Bueno, por ahora detectamos la diferencia. Luego vamos a hacer comentarios sobre qué significan estas palabras. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Ja, aquí tenemos un problema gravísimo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Bueno, dice esta traducción, Mateo 6, 11. ¿Cómo dice San Lucas? Lucas dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Pues vamos a ver si eso es exactamente lo que dice Mateo. En Mateo tenemos aquí, ton arton gemón. Arton es el acusativo de artos, que es el pan. Ton arton gemón. Ton epiusion. Esta es la palabra problemática. Esta es la palabra problemática, la palabra epiusion. Dos es el imperativo del verbo dar. Dos gemín, semerón. Semerón quiere decir hoy. Semerón. Entonces, traduzcamos directamente del griego. Dos. Dos da hoy gemín. Gemín es el dativo de geméis, que es nosotros. Dos semerón gemín. Da hoy a nosotros. O sea, danos hoy. Da hoy a nosotros. Danos hoy. ¿Danos hoy qué? Ton arton gemón. Danos hoy el pan de nosotros. No dice nuestro pan por aquella costumbre que ya les dije. En griego, por lo menos en griego antiguo, es más frecuente utilizar el genitivo, el pronombre personal, que utilizar el pronombre posesivo. Entonces, dos gemín, semerón, ton arton gemón. Da a nosotros hoy, nuestro pan, o el pan de nosotros. Pero, ¿cómo se caracteriza ese pan? Se caracteriza por medio de esta palabra problemática sobre la que vamos a volver en un momento. Epiusion. Bueno, ese es Mateo. Y Lucas, ¿cómo traduce eso? ¿Cómo traduce eso? No, sino ¿cómo dice eso? Dice, en el versículo 3, Lucas 11, 3. Eso está bien diferente. Didu es el imperativo. Bueno, pero es básicamente la misma idea, es del mismo verbo. Bueno, mira, es que dos está, es un verbo que está en imperativo de auristo. Mientras que Didu, que es el que aparece aquí, es un imperativo de presente. Pero es el mismo verbo. Si usted quiere saber cuál es el verbo, con mucho gusto le digo. Vamos a ver cuál es ese verbo. Es el verbo dar. Ese verbo dar, es el verbo didomi. Didomi, es el verbo dar. Entonces, tiene imperativo de auristo, que es dos, y tiene imperativo de presente, que es el que nos presenta Lucas, que es Didu. Entonces, vuelve y aparece este epiusion. Y aquí epiusion, fíjate esto cómo lo traducen. Epiusion lo traducen como, en inglés, lo traducen como daily. Por eso nosotros tenemos nuestro pan de cada día. Pero esa no es una buena traducción. Por ahora notemos la diferencia que hay, porque luego hay que ver detalles. Pero por ahora miremos la diferencia que hay entre Mateo y Lucas. Una pequeñísima diferencia es el tipo de imperativo. Ambos utilizan el verbo didomi. Y unos utilizan, Lucas utiliza didu, que es imperativo de presente. Mateo utiliza dos, que es imperativo de auristo. Esa diferencia es mínima. En cambio, sí hay una diferencia grande aquí. Cadgemeran. Didu geminto cadgemeran. Esa sí es una diferencia. Porque cadgemeran significa cada día. Por eso se tradujo al latín, panem nostrum quotidianum. Quotidianum. Aquello del pan de cada día. Cada día. Eso proviene de esta expresión. A ver, gemeras es día en griego. Por eso te encuentras que se dice hemeroteca. La hemeroteca es la colección de lo de cada día. Entonces, cadgemeran quiere decir según el día o cada día. O sea que literalmente lo que dice Lucas, vamos a armar lo que dice Lucas. Entonces, didu gemin to cadgemeran, da a nosotros cada día el pan nuestro tonepiusion. Tenemos problemas con la palabra piusion. Pero por ahora estamos con las diferencias. La diferencia está en que Lucas tiene cadgemeran, mientras que Mateo no tiene eso. Mateo lo que dice es semeron. Semeron es una palabra emparentada etimológicamente con gemera. Uno alcanza a oír, ¿no? Semeron, gemera. Semeron, semeron significa hoy. Entonces, Mateo lo que dice es danos hoy. Y Lucas lo que dice es danos cada día, cadgemeran. Tienen esa pequeña diferencia. Digamos que hay un matiz de sentido ahí. Y luego tenemos el problema con el pibusion que lo veremos después. Sigamos con las traducciones. Dice Mateo, Perdónanos nuestras deudas. Esa palabra va a ser también problemática. La palabra deudas. Perdónanos nuestras deudas. De hecho aquí nos presenta una nota. Dice deudas morales o pecados. Es lo que nos presenta aquí. Bueno, vamos a ver. Aquí nos devolvemos. Se supone que nos devolvemos, pero ahora se perdió la devolución. A ver, como aquí uno regresa. Aquí podemos regresar. Danos hoy el pibusio. Perdónanos nuestras deudas. Ahí era donde estábamos. Perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Eso dice Mateo. ¿Qué dice Lucas? Lucas dice, Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Aquí apareció la palabra pecados. Vamos a ver. ¿Qué hay detrás de esto? Hay que estudiar griego definitivamente. Yo quisiera saber mucho más griego. Me considero apenas un aprendiz en lengua griega. Dice San Mateo. Que hay afes geminta o feilema tajemón. La palabra para, este afes no es complicado. Afes, afes significa como despedir, soltar. Y, en este contexto, claramente significa como perdonar. Algo así como no tengamos en cuenta esto. Por ejemplo, me estabas debiendo una suma pequeña de dinero, por decir algo aquí en Colombia. Me estabas debiendo 10 mil pesos. Mira, dejemos eso así. O sea, no interesa. Ese es el sentido de afes, que me parece que es del verbo afíeme. Entonces, afes no es problemático. Afes gemin es a nosotros. Ofeilemata es una palabra complicada. Ofeilemata. Sobre esa tenemos que volver. Es lo que se suele traducir por deudas, o perdona nuestras ofensas, o perdona nuestros pecados. Y dice, Este afekamen es del mismo verbo afíeme que había aparecido aquí. O, este jos, ese jos es el adverbio de comparación. Ofeilemata es afekamen. Como también nosotros, este es geméis, está en nominativo. Ofeilemata es afekamen. Ofeilemata es gemon. Tois ofeilemata es gemon. Así como nosotros perdonamos a los ofeilemata es. A los ofeilemata es. Sería. Cuando nosotros hablamos de ofeilemata, esta palabra está emparentada con ofeilemata. Y tenemos que volver sobre esa palabra después. Ese es Mateo. Ahora miremos qué nos ofrece Lucas. Lucas nos dice, Que hay afes gemín, tas jamartías gemón. Jamartía. ¿Qué es jamartía? Jamartía sí es pecado. Jamartía significa pecado. Entonces Lucas no utiliza la palabra ofeilemata, jamartía, que es un neutro plural, sino utiliza jamartía ahí, que es un femenino. A ver, quiero estar seguro de que sí es femenino. Es un acusativo femenino plural, sí. Es un femenino. Jamartía es como una mancha. El sentido original de jamartía en griego es mancha. Y entonces, lo que está diciendo Lucas es, Que hay afes gemín. Ese afes ya sabemos que es como perdonar, soltar. Que hay afes gemín, tas jamartías gemón. Y perdónanos nuestros pecados. Entonces, Mateo dice, ofeilemata, Lucas dice jamartía ahí. Caigar, pues también nosotros, afiomen, nosotros, perdonamos, panti, o feilonti, panti, a todos. Ese todos no aparecía en Mateo. Caigar autoi, nosotros, ourselves, traducen en inglés nosotros mismos, autoi, en Mateo aparecía geméis, afiomen, soltamos, perdonamos, panti, panti, o feilonti. Ofeilonti son los que tienen los ofeilemata. Ofeilonti gemín. Entonces, sí está esa diferencia. La diferencia principal está en que Lucas, sí habla de pecados, Mateo habla de los ofeilemata, que luego tenemos que ver, cuál es la mejor manera de traducir. Y luego dice, el final de Mateo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación. ¡Wow! Eso es lo que dice. Y si tú miras el texto griego, dice exactamente eso. Caimé eisenénkes gemás eispeirasmon. Y no, este es el no, este me es el no. Y no eisen, eisen, Caimé eisenénkes, eisenénkes gemás. Bueno, resulta que eisenénkes, es lo que en latín tradujeron por, inducas. De ahí viene el verbo en español, inducir. Pero bueno, inducas es, duchere es, es guiar. Por eso aquí traducen en el inglés, not lead us into temptation. Lead. Eisenénkes es un verbo compuesto. Miremos el origen de ese verbo. Eso es bonito ver los orígenes de las palabras. Miremos el origen de ese verbo. Caimé eisenénkes, pues es eisferó, eisferó, que a su vez, pues viene de dónde, de eis y feró. Eis es una preposición que indica dirección, eisferó significa portar. De ahí viene, por ejemplo, teóforo, el portador de Dios. Lucífero, o Lucifer, el portador de la luz. Entonces, eisferó, es, es lo mismo que en latín se dice, induco, y es, lo que significa es como, eso, meter, conducir hacia adentro. La traducción realmente es bastante literal, la que estamos viendo aquí. Dice, no nos metas en tentación. No nos metas en la tentación. Nosotros solemos decir en el Padre Nuestro, eh, a ver, ¿cómo decimos en el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Realmente no es eso lo que dice aquí. Realmente no es eso lo que dice. Por eso yo tengo ese pequeño comentario grabado en YouTube, el pequeño comentario sobre, sobre el Padre Nuestro, porque es que, les repito, es difícil traducir el Padre Nuestro. Lucas termina diciendo, no nos metas en tentación. Que esa es la frase que uno tiene. Esa es la frase que significa, me eis senencas gemas eis peirasmon. Tentación es peirasmon. Entonces, ¿cómo dice Lucas? Lucas termina diciendo, Caimé eis senencas gemas eis peirasmon. Y luego aparece aquí un agregado, ¿no? Que es un agregado de San Mateo. Alá ruizai gemas apotuponerú. Esa es la frase que aparece en Mateo. ¿Dónde está? Mira, aquí está. Alá ruizai gemas apotuponerú. Ruizai es liberar. Ruizai gemas. Liberarnos gemas a nosotros. Apotuponerú. De la tentación. Pero es la tentación. Perdón, tentación es peirasmon. Alá ruizai gemas. Alá es una conjunción que significa sino. Sino libra ruizai gemas a nosotros. Sino líbranos apotuponerú. ¿Y ponerú qué es? Ponerú es, pues ponerú es el mal. Pero ponerú también es el malo. Apotuponerú. Si usted mira lo que aparece aquí, usted se da cuenta que este es un adjetivo que está en genitivo. Dice que genitivo neutro singular. El problema que tenemos en griego es que el genitivo del neutro es el mismo genitivo del masculino. Entonces, y lo mismo pasa con el artículo tú. Este artículo. Eso significa que cuando dice ruizai gemas apotuponerú, pues eso puede significar líbranos del mal o líbranos del malo. Líbranos del malo. Bueno, ese es el recorrido, ese es el paralelo. En general, la traducción de Lucas, o la versión, perdón, de Lucas es más corta. Nos damos cuenta que hay algunas diferencias. básicamente son omisiones. Lucas omite la parte en donde se habla del cielo, Padre Nuestro, que es el del cielo. Lucas omite la parte donde dice líbranos del mal o del malo. Lucas omite esas dos partes. Lucas tampoco tiene la parte que corresponde a donde dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es una parte importante. Tocele masú apó tu ¿cómo es la versión? Pues aquí la tengo, ¿no? Pater gemón joentois uranois hagiasteto toono masú el ceto jebasileia su que venga a tu reino geneceto esa es la que estaba buscando geneceto que se haga geneceto tocele masú jos en urano calle piges jos en urano calle piges que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Bueno, esas son las diferencias y la otra diferencia que encontramos es que Lucas dice cazgemeras es decir cada día mientras que Mateo dice semerón hoy y la última diferencia en el perdón Lucas dice perdona caiafes gemín tas jamartías gemón los pecados de nosotros se habla del pecado específicamente mientras que en Mateo se utiliza la palabra problemática o feilemata nos damos cuenta que en general es más completa la versión de Mateo y para el estudio de algunos términos problemáticos vamos a tomar pues precisamente la versión de Mateo bueno que hay que destacar aquí en primer lugar esta palabra cielos vamos a compartir por supuesto la pantalla para que se pueda ver de que estamos hablando tenemos la palabra cielos el Padre Dios Padre aparece descrito como el Padre el de los cielos el Padre en los cielos el Padre celestial esa es la descripción que tiene este Padre algunas personas piensan equivocadamente que al hablar de Dios en el cielo se le está alejando de la tierra por supuesto que no por supuesto que no cuando nosotros hablamos del Padre en el cielo esto está muy claro en el libro del profeta Daniel el cielo alude a aquello que está por encima de los reinos y de la contingencia de esta tierra está más allá de la contingencia de esta tierra entonces Cristo quiere que en nuestra oración nosotros nos elevemos de las circunstancias los accidentes las contingencias los poderes los intereses de esta tierra como diciendo más allá de todos los intereses de esta tierra más allá de todas las conveniencias de esta tierra más allá de todos los poderes e imperios de esta tierra está el Padre de los cielos ¿qué nos revela esto en cuanto al misterio trinitario? ¿qué nos revela? nos revela que este Dios que es autor de la creación es superior a la creación es decir la infinita trascendencia y majestad de Dios sigamos Hagiasceto es una palabra complicada aquí se habla de santificar el nombre de Dios si ustedes miran por ejemplo el comentario de San Cipriano al Padre Nuestro se ve que él tuvo que pelear entre comillas claro con esta palabra porque ¿cómo se puede santificar el nombre de Dios si es Dios el que todo lo santifica? entonces ahí hay una dificultad ¿cómo se puede entender eso? por supuesto que literalmente lo que dice es santificado sea tu nombre eso es lo que dice la opción que toman San Cipriano y San Agustín es esta por ejemplo San Agustín dice de lo que se trata es de que el nombre de Dios sea santificado en nosotros probablemente la mejor manera de entenderlo es yendo al profeta Ezequiel el profeta Ezequiel dice por culpa de ustedes refiriéndose al pueblo judío y al reino de Israel por culpa de ustedes mi nombre es profanado entre las naciones por supuesto que el nombre profanado el nombre mancillado es exactamente lo contrario a lo que pide el Padre nuestro entonces San Cipriano y me parece mucho que San Agustín toman esa manera de hablar de el profeta Ezequiel para entender hagiasteto en latín se dice sanctificetur Nomen Tum ese hagiasteto lo toman los estos antiguos autores para decir a ver si cuando nosotros llevamos una vida sucia y pecaminosa estamos profanando el nombre de Dios entonces cuando nosotros llevamos una vida justa religiosa y santa estamos santificando el nombre de Dios ese es el razonamiento de ellos el problema que tiene ese razonamiento es que el problema que tiene ese razonamiento es que esta es una petición es decir aquí se le está pidiendo a Dios usted puede ver aquí el análisis gramatical de esa palabra es un auristo imperativo pasivo pero es un imperativo hagiasteto que sea santificado tu nombre entonces si esta es una petición como deberíamos entenderla y si no es una petición como debemos entenderla y que nos dice esto sobre la trinidad vamos a tratar de responder esas preguntas si esto es una petición no tiene sentido que nosotros le pidamos a Dios que nosotros obremos correctamente a menos que entendamos que la soberanía de Dios es la única que puede transformarnos para que nosotros obremos correctamente esa sería como la manera de entender la petición algo así como decirle a Dios parecido a lo que aparece en Isaías ¿no? porque permites que nos desviemos como quien dice no permitas tú que nos desviemos entonces si esto es una petición lo que estaría diciendo es algo así como eso transformanos para que nuestra vida manifieste la santidad de tu nombre esa sería más o menos la petición transformanos para que nuestra vida manifieste tu nombre una manera alternativa de ver esto como una petición es pedirle a Dios que muestre su nombre porque cuando se muestra el nombre el poder del nombre de Dios se muestra la santidad de Dios por eso una traducción alternativa que a mí personalmente me gusta y repito todo esto lo explico más extensamente en aquellos videos una traducción alternativa es manifiesta la gloria de tu nombre bueno y si no es una petición porque esto tal vez no es una petición no estamos acostumbrados a hablar de las siete peticiones del Padre Nuestro pero si esto no es una petición entonces ¿cómo habría que entenderlo? Hagiasteto toono masum pues es que el problema para decir que no es una petición es que hagiasteto es un imperativo parece que la única manera de entenderlo como que no es una petición es algo así como una especie de afirmación una afirmación que dice que tu nombre es santificado una afirmación que dice yo quiero yo quiero que tu nombre sea conocido y proclamado santo por todos como una expresión de nuestro deseo eso eso es lo que tenemos en Hagiasteto que nos dice eso sobre la Trinidad sobre la Trinidad nos dice que el propósito de la creación es la gloria divina que la creación misma en el decurso del tiempo es expresión de esa gloria divina luego dice el ceto que vasilei asum el ceto quiere decir que venga que venga tu reino el problema cual es en este caso el problema está en que con mucha frecuencia y eso sucede mucho en tiempos recientes con mucha frecuencia se traduce el reino de Dios por un conjunto de valores como quien dice donde hay justicia donde hay paz donde hay solidaridad ahí está el reino de Dios y el problema de hacer esa especie de traducción existencial del reino en términos de valores cuál es el problema el problema es que los valores están en nuestras manos de tal manera que el reino de Dios termina siendo una construcción humana es un problema teológico que tenemos hoy se suele presentar el reino como si fuera una serie de valores reino de justicia y de paz reino de solidaridad reino de armonía de reconciliación como diciendo si nosotros logramos esas cosas entonces Dios reina pero el Padre Nuestro no dice eso el Padre Nuestro lo que dice es ven a reinar tal vez la manera más sencilla de traducir el feto que vasileia es ven a reinar es decir el reino de Dios es Dios reinando acuérdate lo que hemos dicho varias veces sobre el genitivo el pronombre personal vasileia su el reino de ti eres tú reinando vasileia es un sustantivo que se suele traducir por reino pero vasileia es el sustantivo que corresponde a la acción del vasileus que es el rey es el reinar entonces el ceto que vasileia su la mejor manera de traducirlo es ven a reinar venga a nosotros tu reino es algo así como ven a reinar entre nosotros geneteto tocele masum esa parte no tiene problema geneteto tocele masum es que se haga tu voluntad lo que si tiene algún problema es lo que sigue jose nuranoca y epigues porque en la traducción usual que decimos decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo así en la tierra como en el cielo bueno si se dice esa traducción lo que parece entenderse es que se haga tu voluntad en la tierra y que se haga tu voluntad en el cielo la traducción usual que tenemos en español lo que pasa es que como me perdonan pero como manejo varias traducciones del padre nuestro a veces me confundo un poquito voy a ver la traducción oficial la traducción oficial la traducción litúrgica oficial que es lo que dice mire la traducción litúrgica oficial dice esto a ver donde la tenemos danos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo si nosotros tomamos esa traducción lo que estamos diciéndole a Dios es haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo perdón haz tu voluntad en la tierra y haz tu voluntad en el cielo pero este adverbio jos que aparece aquí es un adverbio de comparación como hemos dicho varias veces realmente lo que quiere decir es josenura no o sea como se cumple en el cielo que se cumple en la tierra entonces la traducción correcta no es tanto la que nosotros utilizamos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo no lo que deberíamos decir es hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo por eso en una traducción que propongo a partir del griego digo ven a reinar haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo realmente eso es lo que dice aquí la multitud de imperativos pasivos que aparecen acá corresponden a la manera de hablar de los judíos es que los judíos hablaban con muchos pasivos para indicar la acción de Dios bueno vamos llegando aquí al tema del epiusion ay epiusion que podemos deducir de epiusion epiusion es una palabra rarísima epiusion es lo que se suele llamar en ciencia bíblica un hapax es decir es una palabra que aparece solamente una vez de donde viene epiusion viene de usia que significa sustancia y epi que significa sobre epiusion entonces traduce aquí está este diccionario traduce for the coming day for subsistence entonces epiusios epiusios ¿cómo traducir epiusios? pues epiusios solo aparece en el contexto del padre nuestro en latín lo tradujeron super substancial panem nostrum super substancial pero luego la traducción más común en latín es panem nostrum quotidianum apoyándose en aquel cafemeras el pan epiusio es el pan que es más necesario es el pan es el pan que de verdad es pan nosotros realmente en la traducción omitimos ese sentido danos hoy nuestro pan de cada día en la traducción pan de cada día realmente desaparece la palabra problemática que es la palabra epiusius o en o en o en acusativo epiusion entonces realmente no es una traducción buena pues me perdona que haya que hacer esta crítica así pero no es una traducción buena porque la palabra epiusius ¿dónde está? desapareció el pan que es de que es sobresustancial una manera de traducir eso es hablar del verdadero pan el pan el alimento que alimenta el pan que es genuino pan ahora Mateo dice danos hoy danos hoy semeron danos hoy el pan epiusion danos hoy el pan epiusius habría que decirlo para que no fueran acusativo danos hoy el pan epiusius danos hoy el pan sobresustancial danos hoy el pan que es verdadero pan es la que a mí más me gusta porque ese verdadero trata de captar que es un pan con sustancia callafes geminta ofeilemata ofeilemata hemos dicho que es también una palabra problemática a ver literalmente lo que significa miremos cuál es el origen de ofeilemata originalmente lo que significa ofeilemata es una deuda ofeilema que es ofeilema es that which is old a debt traducen aquí una deuda pero no es cualquier deuda es la deuda que se convierte en un problema en una relación si tú me prestaste un dinero es el ejemplo que siempre doy si tú me prestaste un dinero y yo prometí pagártelo en un mes y han pasado seis meses entonces tú entonces tú me dices pues estamos mal o sea yo te incumplí no es sólo la deuda es el problema es el problema es una deuda pero no sólo en el aspecto objetivo el aspecto objetivo que tiene del dinero sino también en el aspecto interpersonal y subjetivo mira esto tan interesante que trae aquí ofeilema el resultado de tener una deuda enfocándose en el efecto posterior de la obligación the after effect of the obligation ofeilema ofeilema ese ma es un sufijo que indica el efecto entonces ofeilemata quiere decir las deudas pero quiere decir las deudas que dañan una relación nosotros dañamos nuestra relación con Dios por eso Lucas traduce por jamartía el pecado es lo que daña la relación con Dios pero hay un problema y es que luego dice como nosotros perdonamos a los que nos ofenden entonces ¿cómo traducir esto? la traducción en castellano usual dice perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no es mala no es mala porque la palabra ofensa ante Dios es el pecado mientras que la palabra ofensa ante el prójimo pues puede ser cualquier otra dificultad pero realmente el sentido de ofeilemata se pierde un poco ahí o de ofeilema pues ofeilemata es el plural neutro el sentido de ofeilema se pierde un poco ahí ¿cómo traducirlo de otra manera? una manera que pueda indicar esto ¿qué pasa cuando se quita el ofeilema? que quedamos a paz y salvo que quedamos en paz por eso hay una traducción que la explico repito vuelvo a remitir a esos videos concédenos la paz contigo como la hemos concedido a quienes nos deben algo en el fondo lo que se está buscando es esa comunión el ofeilema es un estorbo el ofeilema es es el obstáculo que daña la relación quitar el ofeilema es llegar a la comunión llegar a la paz llegar a la reconciliación entonces realmente lo que estamos diciendo en el Padre Nuestro es yo quito todo obstáculo de mi parte yo quito todo obstáculo que pueda romper la comunión con mis hermanos porque quiero estar en comunión contigo que eres mi Padre usted se da cuenta que no es fácil traducir el Padre Nuestro ¿qué tenemos para terminar? ¿qué tenemos para terminar? literalmente lo que dice es no nos pongas a prueba el problema de peirazmón es que peirazmón puede significar la tentación en sentido perverso como tratar de hacer caer a alguien pero peirazmón también puede significar el probar el poner a prueba poner a prueba para que salga la verdad de algo la palabra original es peirazmón a ver vamos a verificar eso porque yo no debo decir mentiras creo que la palabra original es peirazmón efectivamente entonces lo que se nos está diciendo aquí es no nos no nos pongas a prueba no nos pongas a prueba no es peirazmón o sea tentación no es peirazmón en el sentido de del tratar de que el otro caiga cuando se dice caimé eisenén que es gemás eis peirazmón no se está diciendo que Dios podría empujarnos para que cayéramos el sentido de peirazmón ahí es el sentido de prueba todavía en latín existe esa expresión tentatio en latín tiene esa idea es que mira que incluso en español fíjate la palabra tentar y fíjate lo que significa atientas 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 no tiene un significado moral perverso atientas es el que está tentando está como como tratando de de probar andaba atientas como probando el camino abriéndose paso en el camino atientas la traducción clásica latina dice ne nos inducas in tentazione que es algo así como no nos lleves a la prueba no nos lleves a la prueba nosotros decimos no nos dejes caer en tentación realmente eso se aleja mucho del texto griego se aleja mucho porque lo que se está diciendo ahí es más bien no nos pongas a prueba luego termina diciendo la única anotación que tenemos que hacer es que poner puede significar el malo lo malo o el malo personalmente creo que es más preciso hablar del espíritu malo hablar del malo porque ten en cuenta que muchas veces lo que nosotros llamamos males terminan siendo bendiciones de Dios hay personas que se convierten por un luto por una quiebra entonces líbranos del mal es algo así como que no me suceda nada malo yo no creo que eso sea lo más exacto lo más exacto es líbranos del malo del espíritu malo que el no tenga poder sobre nosotros que el no reine sobre nosotros bueno que nos dice son temas difíciles estos sí y hay mucha conversación y discusión entre los exégetas al respecto que nos dice todo esto sobre la trinidad nos habla de la intimidad nos habla de la cercanía nos habla de la infinita proximidad del hijo y el padre y nos habla del corazón del hijo que no tiene otro afán sino la gloria del padre ni tiene otra voluntad sino la voluntad del padre y no quiere otro reino sino el reino del padre esa unidad profunda entre el hijo y el padre esa es la unidad que Cristo quiere que también nosotros tengamos y con esta reflexión terminamos nuestro pequeño estudio sobre el padre nuestro la oración que nos abre al misterio trinitario por excelencia gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén